Hola, 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 bienvenidos a un nuevo ASMR El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un nuevo micrófono Y para los que conocen mi canal saben que hago videos de maquillaje y manualidades Entonces el audio va a quedar genial Más profesional, se va a escuchar más claro y eso me emociona mucho Y para que vean que también les pongo atención y sé qué tipo de videos son los que les gustan más Me di cuenta que para el video que hice de ASMR, el primero, que si no lo has visto te lo dejaré por aquí En ese video me estuvieron diciendo que les gustó mucho y me dijeron más ideas para hacer de ASMR Y tiene muchos me gusta, así que sé que les gustó mucho Yo la verdad no me lo esperaba porque nunca he hecho ASMR y es muy nuevo para mí hacer todo esto Sí que me gusta pero nunca lo había hecho en mi canal Así que por esa razón compré este micrófono que para ASMR es genial Recomendación, si no sabes qué es el ASMR te recomiendo que te pongas tus audífonos y te relajes De esta manera realmente te van a servir los soniditos y por lo tanto debes usar tus audífonos Porque como les dije este micrófono es digamos que especial para ASMR también Así que yo te puedo estar hablando de este lado y luego lentamente ir para acá Entonces el sonido solo se va a escuchar de este lado Y lo mismo puedo hacer hablar e irme hasta el lado izquierdo de tu cabeza Y entonces si no tienes los audífonos no vas a percibir esta característica de este micrófono Que es súper relajante hablar de un lado, hablar aquí y luego del otro Te recomiendo mil veces que te pongas tus audífonos porque este efecto solamente lo percibes de esa manera Y es muy relajante Así que bueno, ya saben que yo en mis introducciones hablo mucho Así que pueden adelantar el video donde realmente van a empezar los triggers Que ya les digo de qué es el video El día de hoy vamos a estar haciendo triggers con brochitas Es decir, brushing, también tapping, scratching por la cajita en donde vienen las brochitas Y es muy relajante Yo les digo que quería hacer este video porque yo creo que mi trigger favorito y el que más me relaja Son las brochitas, se me hacen súper relajantes Da una sensación muy suavecita, aunque obviamente solo el sonido, pero me gusta mucho Perdonen por los ruidos que se escuchan de repente Hay unos pajaritos de fondo, eso está muy bonito, pero si hay otros ruidos Lo siento, apenas estoy probando con mi micrófono Así que sin tanto hablar, vamos a empezar con el video de ASMR que aquí tengo Vamos a estar usando estas brochitas en el micrófono Y ya saben que me encantan estas brochas Como les dije al principio, hago videos de maquillaje y de manualidades Así que si quieren ver un haul de maquillaje donde les muestro varias cositas de maquillaje que compré También se los dejaré por aquí Igual muestro estas brochas y muchas otras cosas de maquillaje Si quieren verlo pueden ir a darle click Y es que esta cajita tiene un montón de soniditos Así que estoy segura que les van a gustar todos Si quieren escuchar solamente el sonido de las brochitas, adelanten el video Porque va a ser más adelante Es que estos sonidos me encantan Y luego por acá tiene unas cositas como de briquitos Y los pajaritos ahí siguen Ya se pusieron estos audífonos Si no, no van a percibir de la mejor manera este efecto Este sonido me encanta Un producto ¿Verdades? El problema El problema El problema El problema No, 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 no. Ya, yo me puedo quedar aquí haciendo ese ruido todo el tiempo Recuerda que si este tipo de videos te gustan Recuerda suscribirte en el botón de aquí abajito Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video Al igual que no olvides darle un me gusta también aquí abajito Porque esa es la única manera que tengo de saber Que mis videos de ASMR te gustan y quieres seguir viendo más Igual si me comentan me haría muy feliz Me encanta leer sus comentarios Y también si quieres algún video de ASMR en específico No dudes en escribirme aquí en YouTube En los comentarios o en mi Instagram Que ya los estaré dejando por aquí Para que vayan y lo chequen y me sigan y me escriban Porque ya hay personas que me han escrito por Instagram Y sus peticiones de videos de ASMR Si tienes alguno en especial dímelo Yo encantada de hacerlo y de leerlo Ok, perdonen por hablar mucho Y las voy a abrir pero si este sonido se escucha muy fuerte Lo voy a cortar porque no sé Otra cosa Si hay algún sonido que lo escuchan muy fuerte Y no les relaja Dígamelo en los comentarios Apenas estoy en esto Soy muy nueva Así que la idea es que se relajen No que se espanten y se despierten Si hay algún sonido que no mucho Me lo dicen en los comentarios Es que esta caja tiene muchos sonidos Me encanta Y aquí están las brochitas que vienen en este papel Este sonido está muy fuerte Pero no sé A ver si en edición lo arreglo ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Esas estrellitas me encantan Veanlas de cerquita Y también De que tipo de personas son Que prefieren ver así los elementos Coloridos y bonitos O que solamente les interesa El sonido Imagínate que la brocha está en tu orejita Muy suavecita Y ahora está del otro lado En tu oreja Muy, muy suavecita Y va de un lado Al otro Y de regreso Enfócate en la brochita Listo Muy bien Bueno Y vamos con la última Porque ya hizo muy largo este video Si quieren otro video de brushing Me lo dicen en los comentarios Y todavía faltan algunas brochitas O podemos poner otras Pero vamos a ir con la brochita Más grande de todas Me encanta Vamos a ir con la brochita 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 ¡Gracias! Mira otra vez su estrellita En esta ocasión es rosa Como fuchsia, muy muy bonita Así Muy muy bonita Rosita Perdone los ruidos de fondo Creo que se escuchan mucho Lo intentaré arreglar Y como les dije Esta es la brochita más grande de todas Y me encanta Mira Súper grandecita Si aún sigues despierto Y no has podido dormirte Ve la brochita Imagina que Te da sueño Que empiezas a cerrar tus ojos Poco a poquito Suavecito Como si la brochita pasara por tus párpados Lento Lento De esta manera Poco a poquito Perfecto Perfecto Y ahora si Por todo el micrófono Esta brocha me encanta Dime si llegaste a la brocha número 3 Para ver hasta donde llegaron Yo la verdad ya me hubiera dormido Otra vez Estamos solo de un lado Y poco a poquito Pasamos al otro Y arriba 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 Gracias. Listo. Espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda decirme en los comentarios si llegaste hasta este momento. ¿Y cuál fue tu brochita favorita? A mí todas me gustan. Y siempre me dan ganas de pasarlas por mi rostro. Porque están muy suavecitas. Pero bueno, si te gusta este tipo de videos. No olvides decírmelo en los comentarios. Y suscribirte. Si le das me gusta es otra manera que yo tengo. O la única. De saber que este tipo de videos te gustan. Y que quieres seguir viendo videos de ASMR. No olvides decirme en los comentarios. ¿Qué otro tipo de videos quieres ver? ¿Sugerencias? ¿Cuál fue el elemento que más te gustó? ¿Qué trigger te gustó? Más de todos los que presenté el día de hoy. Me encantaría leer sus comentarios. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.